El mundo del béisbol se vio sacudido por una noticia inesperada, el cambio de Luis Arraes de los Marlins de Miami a los padres de San Diego. Esta sorpresiva movida dejó perplejos a muchos aficionados, especialmente a los seguidores de los Marlins, quienes expresaron su descontento de manera enérgica. El 4 de mayo, la Organización de los Padres anunció la adquisición del destacado segunda base venezolano Luis Arraes a través de un intercambio. Esta noticia fue recibida con incredulidad y decepción por parte de los aficionados de los Marlins, quienes consideraban a Arraes como uno de los mejores jugadores del equipo. Ante esta situación, un pequeño grupo de seguidores de los Marlins se congregó en las inmediaciones del estadio Lone Depot Park para expresar su descontento con los ejecutivos del equipo. Con pancartas y gritos de protesta, aproximadamente 10 aficionados manifestaron su disgusto por la salida de Arraes y exigieron cambios en la dirección del equipo. Uno de los manifestantes expresó su frustración durante una entrevista con ESPN, señalando que si bien son solo unos pocos, representan el sentir de la mayoría de los fanáticos, quienes están decepcionados con la dirección del equipo. Además, exigieron al dueño del equipo, Bruce Sherman, que vendiera la franquicia debido a las decisiones que han llevado al equipo a ser considerado como un club perdedor. La partida de Arraes de los Marlins dejó un vacío en la alineación del equipo. El jugador venezolano había dejado una marca indeleble en la organización tras disputar 180 juegos y hacer historia en la MLB, al convertirse en el primer jugador en ganar consecutivamente el título de bateo en ambas ligas. Su salida fue un golpe duro para los aficionados de los Marlins, quienes lamentaron la pérdida de uno de sus jugadores más talentosos. La reacción de los aficionados ante este cambio muestra la pasión y el compromiso que tienen con su equipo. Para muchos, la partida de Arraes fue más que una simple transacción deportiva. Fue un reflejo de las decisiones cuestionables que han llevado al equipo a un estado de mediocridad. Los seguidores de los Marlins esperan que esta protesta sirva como un llamado de atención a la dirección del equipo y que se tomen medidas para mejorar el rendimiento y la competitividad del club en el futuro.